Yo creo que el próximo episodio lo va a hacer este tío ¿Qué me decís a eso? Yo creo que estaría bien ¿No? Ok Bienvenidos al Reino Serrado, soy mi Link Master Estamos de vuelta en todo el Pinterest HD Esto... Tengo dinero Voy a darle dinero al niño Al niño dineros Ay, ay, los cuervos Ay, ay, ay ¿En serio? Pues que te dé por culo Ah, me voy de aquí, me voy, me voy, me voy, me voy ¿Qué pasa? Ah, vale, sí, muy bonito, sí ¿Tú crees que yo estoy ciego? ¿Eh? ¿Te crees que yo estoy ciego, juego? Bueno, lo estoy Pero no tanto Cáete Tía, no te caes, ¿en serio? No sé cómo ha llegado No sé cómo ha llegado y cómo lo he hecho la primera, no lo sé Pero lo ha hecho, así que me voy Me voy ¿Qué tal el fin de semana, chicos? Yo estoy bien Ah... Sí, yo estoy bien Ah, he tenido un fin de semana tranquilo He arreglado por fin lo que pasó en el directo del viernes Que ya no existe ese directo Así que no puedo decir directo del viernes Porque no hubo directo Pero ayer, domingo, se hizo uno de tingle Y fue la cosa bastante bien En lo que a grabación respecta Esto... Tenemos que ir, si recordáis, a... A un sitio A un sitio oculto, no sé dónde Y yo... Sí, ahora mismo voy para allá Ah, delante de Bokovni te transformas Pero delante de... De un amigo conocido, no, no, muy bien Saltabotes Ah, no, es un insecto palo Ok Ay, ¿qué haces? Ay, mira, me llevo una flecha gratis Eso creo que me ha dado, pero... Soy inmortal Soy inmortal, puedes dañarme Bueno, ¿te imaginas caerte ahora, tío? No quiero caerme La verdad es que no quiero caerme Hay... Hay una bonita caída ahí Hay una cueva allí también Que no sé si pasé por ahí Creo que sí No me acuerdo Mira, hay un búho Una estatua de búho Vamos a intentar no olvidarlo ¿Vale? Este juego de noche es bastante bonito La verdad Tiene... Tiene cosas guays He visto ese otro bicho No os preocupéis Lo voy a pillar porque... Dinero Estaba asegurándome de que no había nada más por aquí Imposible saltar Ya veremos Hombre, desde aquí llegas, tío Desde aquí llegas No fastidies Ya Ya Gracias Vale Seguramente este otro insecto sea la pareja Insecto-palo Si no me pondré muy triste Y me asustaré Porque será como... No No se cae ¡Hala! Insecto-palo-hembre Subido tras los apasionados A los aficionados Vale, tenemos la pareja Lo cual significa que tenemos... Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tenemos De 150 rupias Aseguradas Así que... No sé qué es esto Y tengo miedo Me dan flechas Me dan muchas flechas Tengo miedo Yo no... No... No tengo memoria de este sitio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, que te ha dado Ah, que te ha dado Ah, que te ha dado otra vez Ah, ah, ah No fallo con el arco, eh No fallo ni una sola vez Sí, pero aquí ¿Qué hay, tío? ¿Qué hay aquí Que yo pueda coger? No mal penséis Botas ¡Uuuh, uuuh, 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 uuuh Ahora ¡Aaah! Ok Yo no... Yo no tiene planeado esto De verdad que yo... Yo tenía pensado Voy a ir a este sitio Y va a ser guay Y voy a ir a este sitio En este episodio Y va a ser muy guay Uuuh ¿Qué me ha mandado meterme aquí? Ni siquiera sé que hay en este sitio ¡Ay! 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 Ah, mira ¿Por qué estoy callado? Tengo que estar comentando cosas Eh... Eh... Harry World La Era del Cataclismo Cosas guays Que se va... Que vamos a ver Vamos a ver cosas muy guays En... En una semana ¿En una semana de qué? ¿Este fin de semana, chaval? ¿Este fin de semana o en una semana? ¿Esto por qué está aquí? Mira, un cofre grande ahí abajo Yo quiero un cofre grande Vamos a ver ¿Qué día es hoy? Hoy es 21 Hoy ha comenzado el otoño ¡Es de fin de semana, chicos! ¡Es de fin de semana! ¡Es de fin de semana! ¡Madre mía! 50 minutos de vídeo, tío De... De... La Era del Cataclismo, chaval Eso va a ser... Eso va a ser precioso O sea... Vamos a ver un montón de cosillas, tío Creo que seguramente me... Me vea ese vídeo O lo que sea en directo Así lo vemos todos juntos a la vez Perfecto O sea, veo que iba a estar esto aquí Porque... Hace ilusión, ¿verdad, tío? O sea... Verlo todos juntitos ahí Va a ser guay Y... Conferencia, ¿será un sello, quizás? Y... Es que tengo muchas ganas De saber más del Era del Cataclismo, gente Tengo muchas ganas Va a ser muy guay ¡Ay, qué mono! Pienso de corazón Ok ¿Qué ganas tengo de usarlo en Miiverse? Ah, no, espérate No, 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 no No hay No hay Voy a quitar Voy a quitar No sé qué ponerme ¿Qué es esto? Eso me lo dio Giovanni Creo El señor que está convertido en oro Porque maldición de espectros Pero no recuerdo yo ¿Qué hacía? Se iluminaba cuando había espectros cerca Los mataba directamente No recuerdo qué hace Lo que sí que recuerdo Es que una vez cuando era pequeño Me escondí debajo de la mesa Era una mesa circular pequeña, vaya Y la levanté con la cabeza Porque soy un bruto ¿A qué mola? Pues no, no mola Soy imbécil Pero, hey A nadie le importa Así que Ja, ja Eres lento, Link Vamos al lobo ¿De María Epona? Eh, oye, Marapona Venga ¿Ha colado? Ha colado De hecho, creo que esto Lo he enseñado antes Así que va a ser guay Que sí, que sí La melodía de la canción de Epona Ya nos la conocemos De toda la vida ¿Verdad que sí? Claro que sí Hola Epona Hola, hola Hola Aunque te he transformado No sé quién eres Violin Vuelve cuanto antes a ser tú Sigo siendo yo Respeta mi nueva apariencia No me respeto Que payasa Acabo de llamarle payasa A una yegua Qué triste, ¿no? Qué triste Yo sé que por aquí hay cosas Yo sé que por aquí hay cosas Aquí hay que usar el aerodisco ¿Verdad que sí? Ah, pues no Sé que hay un pasillo No Hay un camino de estos Estrechos En alguna zona de Hyrule Donde hay que usar el aerodisco O dos de hecho Hay dos Hay dos Para una pieza de corazón Míralo Míralo Este es uno de esos, tío Es que os he dicho Es que os lo he dicho Ay, qué hay ahí, tío ¿Habrá un bicho ahí? No recuerdo qué hay, tío Ay, tengo miedo Vale, sale que esto significa ¿No? Bombas Pero en vez de bombas Es que vamos Qué guay Tengo muchas ganas de Ay Tengo muchas ganas de De hacer la mazmorra esta De la grande hada Dol Eh Ah Dol Porque me hace ilusión Me hace ilusión Hacerla No sé por qué Tiene algo Que me atrae Pero quiero hacerla Con ilusión Por eso de Del amiibo y tal ¿Sabéis? Eso lo haré en directo Para que se haga más divertido Porque Yo qué sé, tío Yo qué sé Eso sí Me llevaré pociones Me llevaré porquería Y esas cosas Para no morirme Aunque yo no me voy a morir Yo soy un profesional Yo, o sea Soy la mejor persona del mundo Que se haga jugar Que se haga jugar este juego No, no lo soy No lo soy No lo soy Jamás lo seré Porque no tengo Esa ambición Y porque Se me dan mejor Otras cosas Que este juego Hola Otra pieza de corazón ¿Hemos conseguido Trépidas de corazón? Aquí En los Diez minutos Que veamos de vídeo, tío No sé vosotros Pero Ni el leí de cerdo ¿Qué pasa? No No Pobre bomba, tío No se lo merecía Aerodisco Esto es Aerodisco Aerodisco Colega Uy, qué susto Qué miedo Me voy Me voy Aquí estamos, chicos Hemos llegado Aquí nos espera Broncon Si mal no recuerdo Míralo Ahora no es terminado Tío Bruto Porque hay un pueblo oculto Los naceros también nos llaman Poblado, olvidado Pequeño colomano Hace un rato Siento un olor raro en el ambiente Un olor a monstruos Con los monstruos como llenas Había todo lo que encuentras un paso Perdón Si no hemos tenido En un vídeo No sé yo Sacar todo lo que encuentras un paso Como alibañas Serán treinta Más bien unos veintas Seguramente ser los movimientos De un grupo mayor Regradadores Digan sentados en este lugar Todavía Abastarte para hacerles frente Pero te lo advierto Tienes que acabar con todos Para poder salvar A la persona que buscas Al detrás Te lo haré el secreto Para vencerlos Antes de que se percanten De tu presencia ¿Entendido? Bueno, joven Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam ¡Aunos! Es maravilloso Me encanta, tío Voy a poner en la Er la R Esto es súper épico Chicos Esto es súper épico ¿Puedo disparar? ¿Cómo se dispara? De verdad Los barriles No me acordaba De los barriles Yeah, baby Me encanta, tío Súper épico ¿Me han visto? No, no me han visto Esta parte me gusta mucho, tío Porque es que está Es que está Es que está tan Es tan western, tío Es súper western Lejano este Puro y duro, chaval Y me mola Un montón, tío Me mola Un montón No, no me he movido Y me he quitado ya ¿A cuántos me he quitado ya? Me he quitado ya la mitad Qué bien se me da Largo, chaval Pam, pam, pam Pam La, 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 la Me motivo ya demasiado ¡Ah! 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 ¿Cuántos he matado? Espérate No, no son todos Ah, en falta No, en falta Pero casi los mata a todos O sea No detecto movimiento Avancemos Me quedan nueve ¡Ja, ja! Y no me he movido del sitio La verdad es que El ojo de águila aquí es muy útil ¡Eh! Mira, se ha encendido esto Ah, no, no se ha encendido O si se ha encendido O no se ha encendido ¿No? No sé Me he quedado sin flechas Pero La verdad Ha merecido la pena, tío ¡Uy, uy, uy! Alguien me ha visto ya Pa, pa Pa, pa, pa Ah, ahí lo vi A vosotros os gusta A vosotros os gusta Esta parte de O sea, esta parte en concreto, tío A mí me encanta O sea La primera vez que estuve aquí Fue como ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Esto es una película de banqueros O qué, tío? Eso no sé cómo ha funcionado Pero ha funcionado ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Hay otro Allá arriba Ah, no me quedan flechas Dayos No me quedan flechas Eso no son flechas Uh, casi, eh ¡Qué épico, chaval! Un cuco Aquí hay un coso de lobo Me acabo de acordar Aquí hay un coso de lobo Eso puede sernos útil No tengo No tengo ni siquiera municiones Para el tierra chino Qué triste Bueno, pues nada A base de De algo útil ¿Le he dado? No No he listo esto en casa, ¿vale, gente? Nada, no lo he matado No lo he matado Necesito flechas Hostias Necesito flechas Tengo que pensar Tengo que pensar Vamos a matar a ese Que me está distrayendo ¡Ande va, hombre! ¡Ande va! Dame flechas Tengo ya flechas Ahora soy invencible Ahí está Mira qué épico Ahí rompiendo la La cristalera Aquí hay que ser El más rápido del oeste Si no, la has cagado La has cagado Pero bien cagado ¿Tú qué haces aquí, hombre? Ahí está, ahí está Lo hago luego, ¿vale? Era para enseñaros Dónde estaba Dónde está el compadre Ahí arriba ¡Hostias! Bueno, ¿quieres fijar El maldito blanco? ¡Pero fija el blanco! ¿Pero por qué no disparas, tío? ¡Dol! Queda uno, chicos Queda uno Y me queda una flecha Conseguida Ya no se escuchan La risa de estas bestias ¿Qué pasa, señora? Es posible que vos O el Salvador Sois el Salvador Perdóname Por haberos abierto la muerta Me llamo Impaz Impaz Perdón La única habitante de este pueblo Llevo el nombre de una de las fundadoras De este lugar Este pueblo vivía hace tiempo En lo... En este pueblo vivía hace tiempo Y creo que se vio a la familia real ¡Lo Sheikah! Pero eso ya no es lo que era Ahora se hacía esta festa de mortos Y es muy peligrosa Disculpad Habéis dicho que os llamabais Violinque, ¿verdad? Lo sabía Entonces vos salváis A aquella muy hermosa muchacha Bueno, hermosa... Eso es debatible Pero sí Sois un joven muy valiente Me gusta Cuando ella estaba aquí Se me manivaba diciendo Que vos vendréis en mi auxilio La pobre se quedó muy preocupada Cuando le dije Que yo no me iba del pueblo Por mandato real He de permanecer aquí Hasta que llegue cierta persona No importa El pelo que corra Es mi obligación Ay, me estoy yendo por las ramas Cosas de la edad Quiero pediros un favor ¿Podrías devolverle esto a esta chica? Es algo muy importante para ella Siempre lo llevaba encima Y sin embargo Se lo prestó a esta vieja boba Para que me protegiera ¡Oh! ¡Guau! La anciana ayuda a la Lilia Guardaba el collar como amuleto Es una pieza fundamental Para que le recobre la memoria Creo que si he seguido Salva sitio Gracias a esa amuleto ¿Podrías entregárselo a aquella muchacha Si no, eso es molestia? Vale Pero no porque me la hayas pedido Lo malo de este sitio Es que no hay un punto De transporte directo aquí ¿Sabes? Así que hay que Hay que dar un par de vueltas Señor, avientan en su casa Sin su permiso ¿De acuerdo? Espero que no le importe ¡Hostias! ¡Es Huawei! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué miedo! Esta casa está un poco desordenada Al menos tiene Tiene una hornilla Tiene su tetera Tiene un par de libros Tiene una foto de Sí, ok Pues ya está Ya está O sea No había nada más Que mirar aquí Ciertamente Ah ¿Qué pasada, tío? Quiero ver el cartel de Se Busca Porque ahí claramente pone Se Busca Wow, esos son muchos ceros ¿Qué ha hecho este tío? ¿Quién es este tío Para tener tantos ceros? Vale Esos tres ceros ya son Un millón Mil millones Cien mil millones ¿Y qué va después de cien mil millones? Porque ya Más lejos no sé contar Qué miedo ¿Un billón? ¿Un billón de rupias? ¿Un billón de rupias, tío? O sea Si cogiese Todas las rupias Que he conseguido De todos los juegos De la que he jugado No llego a esa cifra Ni de coña No llego ni al millón ¿Qué pasa? Tengo uno abierto Pero rompo otro Quita, hombre Quita ¿Quién se va a asustar? ¿El pollo o qué? Mayita sea, Midna ¿Por qué eres así? Quita La vieja no me ve Esta vieja no ve bien Bueno, nada Me voy Me voy Me voy De todas formas Volveremos al pueblo Más adelante Así que Tened eso en cuenta Pero quiero Sí que quiero tener Ahm Sí que quiero tener Hecho eso Lo Lo de Oh Lo del lobo Cuando jugué Este juego Por primera vez Y llegué a esta parte El tema que ha sonado Aquí todo el rato ¿Vale? Me lo puse en bucle Durante varios días Porque era genial Tío De hecho es uno de mis Tras favoritos del juego Y ahora más adelante Os enseñaré Cosa importante De hecho Para que flipéis un poco Pero por ahora Creo que no Vale Vale Hacia arriba No es tan difícil No Lo he perdido Ha colado Ha colado Ya está Ya está Ya está Ya está Qué guay Qué guay Ah Me encanta Tío Me encanta Es que Es que es Joder Es súper guay Esta zona No sé Tiene Tiene cosas Tío Mejor lo pudiese verlo En primera persona Tío Y verlo todo Guay Pero bueno Tío ¡Suscríbete! ¿Qué bonita es la música? Os leí las técnicas secretas del arte de la paz Empollad vuestra paz y buscadme ¡Ay! ¡Me muero! Se nos mata El lobo Pues ya está Cuando aprendamos esta técnica Solo faltará una única técnica que aprender Así que No sé si puedo ir ahí No sé si puedo ir ahí Pero voy a intentarlo Aquí no hay nada Ya lo sé, vámonos Ahora si me dejas Te odio No, iba a enseñaros una cosa Y os la voy a enseñar Vais a flipar un poco A lo mejor flipáis demasiado Solamente ya lo sabréis La mayoría de todos ya lo sabréis Pero bueno Yo del futuro Ponga en edición lo que significa eso Yo del futuro, por favor, hazlo Por favor Ponlo en edición Por favor, gracias Sorprendente, ¿verdad que sí? No, espérate Eso no era Ay, ¿dónde era? ¿Dónde era? ¿Era en aquel cartel quizás? Vale, es aquí, es aquí En este cartel En este cartel En este cartel, ¿vale? Yo del futuro Ponlo en edición lo que significa este cartel ¿Vale? Gracias Muchas gracias Ay, le he disparado al cartel sin querer Ahora sí Flipante, ¿eh? Muy flipante A mí me flipa Y muy interesante De hecho, tiene cierto sentido Por lo que nos ha contado La anciana ¿A dónde tengo que ir yo? Ah, sí A ver a la niña, ¿no? ¿A dónde tengo que ir? ¿Por qué tengo que ir allí? ¿Por qué me dice que vaya A la ciudadela Si tengo que ir a ver a Ilia, tío Voy a ir a ver a Ilia Qué leche Yo no voy a ir a la ciudadela ahora Si he conseguido el amuleto Que me hace falta Para Ilia Para que recupere la memoria ¿Tendré que ir a Cacarico A dárselo? A ver, tío ¿Qué estabas pensando? Lobo Dame un mano Vamos a Ilia Vamos, no, vamos Vamos, no Vamos a Ilia A decirle que yo soy guapo Vamos Vamos a Vamos a la Larva Hola Hola, mira Mira que tengo Mira Mira, mira Mira que tengo Mira, mira Mira, mira Mira, mira Yo te conozco Es solo la hierba Me trae recuerdos Ahora suena música hippie de fondo Y hay cachimbas por todos lados Pasa la hierba No me hagáis caso Son recuerdos de hace tiempo De cuando éramos unos niños Papá, papá Link me ha tirado una piedra Siempre has estado cerca de mí Venando por mí Link, no me miren las bragas No Ahora recuerda todos los traumas de la infancia Pobrecilla Son todo Una lágrima Una Una lágrima nada más Violink Te voy a denunciar Perdón Perdón Mira, soy yo Ay, la puta Que bonito Que bonito Es bonito Es bonito Se han ido para dejarnos a solas Porque Mirón Quédate una cosa Antes de que prosigas tu viaje Es una orden de alejamiento Porque soy así ¿Qué me ha hecho esta muchacha? Link, acéptalo, por favor Por supuesto Me he tocado la mano Hostia, estoy haciendo flotar O sea Guau, tío O sea Guau, guau, guau Ha sido el simbato de cerámica El simbato que Illy ha hecho para ti Para llevar a mi culo Es verdad, a mi culo Entonces, ¿quién era la puta, tío? Yo era una yegua a la puta Creo No sé si fue en Breath of the Wild No me acuerdo No me acuerdo Para llevar a mi culo Cuando estés a cielo abierto No tienes que preocuparte más por mí No importa cuánto tarde Te estaré esperando Qué guapo es Link Verdad que sí, es muy guapo Qué guapo Leonardo no se ha ido en ningún momento Y no se ha estado mirando Y escuchando Qué miedo Mira, ¿te hablas del báculo de los cielos? ¿De qué te hablé? Esa es la historia de quien ha enviado a los cielos Me la contó la anciana que me ayudó Que una ya en el poblado ha custodiado durante generaciones Algo que necesitará el enviado a los cielos Y te guarda su llegada También decía que sólo podía darle el objeto al enviado del dios Que fuera portador del báculo Pero eso nunca ha habido de irse del poblado Bueno, ¿y no sabes quién podría ser ese enviado de los cielos? Que además tenga una especie de báculo ¿Ese báculo raro que tienes ahí guardado en tu alforja? Quizás ese báculo sea No, no tiene sentido ¿Verdad que no? Además, tú eres un héroe Me has salvado a mí Ha salvado a los Gona Ha salvado a los Zora Ha salvado a todo el mundo Así que ¿Crees que existe la mínima casualidad De que tú seas ese enviado de los cielos? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué soy así con ella? ¿Qué me ha hecho a mí? 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 A propósito Ese amigo de Telma sigue en el sótano del templo Está pidiendo una investigación A nombre de estatua que ha estado Hace siglos Vale, muy bien Pues nada Todos aquí Perdón Pones voces me hace bostezar Me ha ido a culo Mi centro de dominio está Está caput Hay un minijuego aquí, ¿vale? Eso podemos hacer ya O sea, si yo voy allí lo puedo hacer sin problemas Pero voy a ir a la Ciudadela A ver qué leches es esto A ver si puedo ver al lobo Y a darle los bichos a Maripola ¿Vale? Y dependiendo de lo que pase O sea, cuando haga todo eso Creo que dejaré el vídeo ya por hoy Lleva ya un muy buen rato Media hora y ya pasa Pobre Lilia Ya que está oscura aquí Voy a ver Porque eso es un bicho O sea Eso es un bicho y me interesa, tío Mariposa macho Blablabla Ah, mira No lo tenía Au ¿Qué hay aquí? Oh, el anfiteatro Raro este Mira, un zombi Un zombi Un palabra Un palabra Un bicho Un gobo Un espectro Jolín Un gobo ¿Qué es un gobo? Ay 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 Se ha desplazado el alma Hacia un lado O sea Se ha separado del cuerpo Antes de que yo lo separe Ha sido gracioso No os preocupéis, chicos Que todo lo que hay aquí Tiene sentido Tendrá sentido, ¿vale? Búho Está todo búho Mira qué suerte, tío Se está haciendo de día, chaval O sea Lo he clavado, tío Lo he clavado Este episodio está siendo redondo O sea Conseguimos Tres piedras de corazón Vamos al poblado Olvidado que es la hostia Esto Avanzamos en la trama Con el arco de Ilia Que ya se ha terminado El arco de Ilia ¿Vale? Ya han recuperado la memoria Así que Ilia is no more Conseguimos un montón de bichos, tío Me voy a hacer rico ahora Voy a aprender una técnica de la espada Si puedo ¿Qué más queréis, tío? ¿Qué más queréis? Ha sido un episodio redondo, tío Como mi panza Que es redonda ¿Por qué está todo tan callado? Ah, porque no se ha hecho de día a día No se ha hecho Ah, vale, ya está empezando a sonar la música Me ha asustado durante un segundito ahí O sea Entra, por favor A ver qué perversidades me dice esta muchacha hoy Ay, tengo miedo De hecho, voy a revisar los bichos que tengo, ¿no? O sea La pareja Una pareja La otra pareja Oye, pues tengo aquí 150 rupias Eh... No, tengo aquí 100 rupias 150 Y 100 rupias Eso hace un total de... No lo sé Hola, niña Toma la pareja De la mariquita Mariquita, maripola Maricopila Ay, me hace mariquita Ay, me hace mariquita Ay, me tiene mariquita Es buena, más pequeña Me hace mirar vuestra Para volar por los aires Para volar por los aires Literalmente Volar por los aires En plan, explotar Se sube y... ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa hoy? Ya me la pareja Se ve muy feliz Ay, 15 bichos sin llegar Creo que si le das ya La mitad de los bichos Te da la bolsa de rupias gigante Creo, creo Y no llevo yo La mitad de los bichos No Lo bueno de encontrar Eh... Una de las dos parejas Es que La otra va a estar En la misma zona del mapa Que es... En la que está la... La... La pareja va a estar En la misma zona del mapa Y si tienes una de las dos La otra va a estar cerca De la otra Qué lío Me explico fatal Oh, mi dulce maripas Me gustaría estar en muerte En esos pueblos tan místicos Por favor Otra vez no La pareja da mi dinero Gracias 14 bichos Venga, a ver Qué dice el insecto palo Me da... Me da mucho miedo Insecto palo De color dorado Lo encontrarás En el gran punto de Eldin Venga Oh, oh, oh Oh Mi fiel insecto palo Como me gustaría hacer un arco Con vuestras antenas Yo diría mejor arma En todo mi reino A ver Arco de arma No arco de... Estructura Vale, vale Sí, me he colado yo ahí Hacer un arco Con vuestras antenas Por lo que decía, ¿no? O sea Es el bichito más feliz del mundo Lo que tú eres es una... Sí Señorita Te hace bichos Venga Toma Toma la pareja Ah, tú te digo ya Cinco parejas, eh O sea No está mal No está mal Ah, mira Ah, bueno, claro Sí, hemos traído a la mitad Porque Claro, tengo Cinco parejas abajo Tendrían que haber seis Pero tengo Dos arriba Que se complementan Y ocupan el hueco de abajo Así que Eso me hace muy feliz Muchas gracias Toma ese agradecimiento Ah 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 Bueno, eso es nuevo Así que guay Papam Pam Papam El video se ha hecho ya muy largo, eh Se ha hecho muy largo Pero es que A la pitonisa no la veo Todavía no Me estoy quedando ya sin voz Me estoy quedando ya sin voz Y tengo que De hecho Voy a Voy a Voy a A terminar esto Voy a Descansar un rato Y después A la tarde me pondré a grabar el siguiente episodio A lo mejor grabo hoy tres episodios en plan A lo loco, ¿sabes? Vale, sí Podemos ver al lobo Por cierto Estamos aquí enfrente del castillo Por si no Por si no O sea Barrera Qué mal rollo No, que ir a la barrera Pero, ok Pero última técnica, eh Ojo al dato Al tiempo no tardaba O sea El episodio está siendo muy largo, eh O sea Muy largo, muy largo, muy largo No lo vamos a encontrar Eso es caso a los escritos que me quedan por revelaros Yo os lo advertí antes Pero la técnica que os ha sido consciente No volvería a ver Es mi pilotocha para vos Si cometís un error al ejecutarlo ¿Desayáis aún así dominar este golpe? Muy bien Pero antes no vemos que habéis practicado la técnica Que os enseñáis rápidamente Tajo en el lámpago Veremos Venid cuando queráis ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Que te pillo! Bien, efectivamente es hora de que podéis ejecutar mis técnicas Veamos ahora la sexta técnica Aprenderéis El mandoble volador Técnica Mandoble volador El ataque en salto es una técnica básica del combate de la espada Posee un gran poder de ataque Mas no es efectivo contra varios enemigos Proceded como con el ataque de ese en salto Pero acumulad fuerza en la espada Y Cuando la liberéis Golparéis a todos los enemigos que os ordenen Ese es el mandoble volador Que voy a dar la goceta de le mantener pulsado A Y verá todo el poder en el momento justo Es muy chula Muy bien No vais a importar llevar al momento justo ese poder que habéis experimentado Ciertamente os he traído estado en la sexta técnica El mandoble volador Me encantan las técnicas de la espada Es súper épico tío Es súper épico Y eso me queda una técnica por revelaros Y es de posesión del poder necesario Tres veces Te potezo ya Es de posesión del poder necesario para convertiros en héroe No sentís vos como No sentimos mismo que El valor que os otorga esta fuerza Crece cuanto más os acercáis al verdadero enemigo Tened fe en vuestro poder Avanzad sin vacilar ni desfallecer Nos volveremos a ver Efectivamente Nos volveremos a ver A ver si cuela No puedo usar el gancho Madrita sea Vale pues Me voy a dejar ya el episodio por aquí Y me estoy quedando ya sin voz Así que Si os ha gustado el vídeo Le dadle un me gusta Y compartidlo con otros amigos en tus redes sociales Suscríbete a Rios Regado Para haber abierto senderos Esto ha sido todo Y que la escena del héroe Os conduzca a NatriFuerza Adiós 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 Adiós